Claudia, pronto serás la astronauta de la semana. Esto es difícil, habéis ido a pillar. Claudia, en este caso no hay mucho lío. Soy hiperactiva y con lo bueno y lo malo que se implica. Y eso me hace estar y me gusta estar en 80 cosas a la vez. Soy un culo inquieto, profesional y personalmente. Siempre necesito estar haciendo cosas. Me diría, diviértete más y no asumas responsabilidades que con tu edad no te corresponden. Contacto con la naturaleza. No debería tomar cafeína porque si no paro. Pero sí, el café me apasiona. Soy capaz de almacenar cualquier dato ridículo sobre cualquier famoso, o sea, dato completamente irrelevante para mi vida. En mi equipo saben que soy súper friki. Y no me preguntes por qué, es un don. Muchos años trabajando en medios de comunicación. Al final te hacen almacenar en tu mente datos completamente irrelevantes. Soy growth manager. Actualmente llevo dos clientes y básicamente mi labor es hacer crecer a esos clientes en el objetivo que se hayan marcado con nosotros. Ponemos en marcha toda la maquinaria de experimentación o acciones random de lo que te puedas imaginar para hacer crecer a ese cliente. Hay que aprender, para la redundancia, a mostrar el trabajo que has hecho, toda la parte previa que hay y que muchas veces se nos olvida. Entonces, claro, el cliente ve y dice... Pero esto es muy fácil. Esto se me podría haber ocurrido a mí. Ya, pero es que previa a esto hay todo este trabajo que yo no te lo estoy contando, pero que debería contártelo. Publiqué una información que no debería haber publicado, aunque me dijeron que no tenía que publicar. Y llamó cierto famoso a una redacción diciendo que por qué se había publicado eso. Vale, tierra, trágame porque me van a echar. No sigo ningún método ni me considero una persona excesivamente productiva con mucho café que tome, ¿no? Pero sí que creo que mantener rutinas de deporte 100% necesarias para rendir y ser más productivo. Personalmente al pasado, para revivir ciertos momentos. Pero profesionalmente creo que viajaría al futuro. Saber cualquier idioma del mundo. Me gusta ir a Japón, porque me encanta la pintura japonesa. Y llevo muchos años queriendo ir y entre el COVID y demás no lo he mostrado. Es la pizza, pero soy celíaca. Con lo cual, me gusta complicarme la vida. O sea, a ver, me encanta Intocable. Me gusta muchísimo. Un libro que me gustó muchísimo, que me enseñó a nivel personal. Es la ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Podcast, estirando el chicle. Porque creo que me ayuda a evadirme, me río, me lo paso bien. Me lo pongo cuando paseo a los perros. Y así está entretenido. Soy muy fan de Howl. Creo que es mi serie favorita. No, porque creo que no he creado contenido enfocado a lo que estoy haciendo ahora. Por ejemplo, con Marie Curie me encantaría. Me encantaría saber cómo pudo soportar que su marido se llevara los méritos de mucho del trabajo que ella hizo. Creo que no, porque tampoco he tenido mucha suerte con los clientes. Actualmente llevo dos clientes. Pero bueno, alguno que haya disfrutado haciendo, pues a lo mejor creando un flujo entero de emails para un onboarding de usuario, ¿no? De hacerle un flujo enfocado a enseñarle a usar una herramienta en concreto. Creo que es que me llevó bastante tiempo y creo que sí que ha quedado bastante apañado. Y eso, y por ejemplo aquí en ProHackers, pues alguna vez también habré metido la pata, seguro.